Hoy es 3 de diciembre, celebramos en nuestra santa iglesia a San Francisco Javier Presbítero. Llamado el gigante de la historia de las misiones, este religioso recorrió gran parte de Asia en 11 años, con el propósito de dar a conocer la buena nueva del evangelio. Nació en el castillo de Javier en Navarra, España, en 1506. A los 18 años viajó a París en Francia a realizar sus estudios. Allí conoció a San Ignacio de Loyola. Inicialmente Francisco Javier opuso resistencia a su influencia, pero poco a poco las palabras de Ignacio lograron que dejara sus ambiciones mundanas. Fue uno de los siete primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús. San Francisco Javier realizó votos de pobreza, castidad y obediencia al Papa. Además, inició sus estudios en teología para recibir la ordenación sacerdotal en 1537. Tiempo después, el rey de Portugal, Juan III, pidió a San Ignacio que enviara a algunos hombres de la comunidad para evangelizar en las colonias portuguesas en Asia. San Ignacio eligió a Francisco Javier. Luego de recibir la bendición papal, partió a Lisboa, Portugal, y de allí a Goa, India, donde comenzó a predicar y a visitar a los moribundos, a los presos y a los pobres. San Francisco caminó por el sur de la India aprendiendo lenguas nativas, predicando y realizando curaciones admirables. Finalmente, llegó a Japón, donde estuvo durante dos años evangelizando y traduciendo textos religiosos. Allí logró la conversión de personas de todas las clases sociales. Murió en la isla de Sanchón, China, cuando intentaba entrar al país para evangelizar. El Papa Gregorio XV lo canonizó en el año 1622.